Hola a todas y todos. Como ya saben, a lo largo de los programas anteriores, hemos estado aprendiendo sobre las progresiones aritméticas. Sé que has estado muy atento tomando nota de cada fórmula y cumpliendo con todos los retos. Has hecho un muy buen trabajo y sé que has aprendido. Sabemos que los aprendizajes se van consolidando con la práctica y también repasando lo aprendido, sobre todo en matemáticas. Por eso hoy nos toca repasar. Tenga en cuenta que estaré muy atenta y debes recordar que te haré un par de preguntas al final solo para asegurarnos de que ya no quedan dudas. Te voy adelantando las preguntas para que estés atenta o atento a la información que te ayudará a resolverlas. Primero, ¿qué características debe tener una situación de tu vida diaria donde puedas utilizar las progresiones aritméticas? Segundo, ¿qué estrategias puedes usar para calcular el término inésimo y para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética? ¿Listas y listos entonces? ¡Hora de repasar! No pensé que llegarían tan rápido. Hola chicos y chicas, yo soy Yanira Dávila y vuelvo a darles la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que el aprendizaje no se detenga en estos momentos de cuarentena. Esta actividad está dirigida a estudiantes de segundo de secundaria, pero toda la familia es bienvenida a acompañarte. Antes de comenzar esta actividad matemática, no está mal recordar las precauciones a tomar en estos días. Lávate siempre las manos con jabón por al menos 20 segundos. Todas y todos podemos luchar juntos contra el virus. Mente y sentidos activados, ¡comenzamos! No necesito repetirles lo que escuchamos todos los días en las noticias. Son momentos de crisis para todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19. Una de las recomendaciones más importantes para prevenir el contagio es acatar la cuarentena para evitar la exposición. Sin embargo, si fuera necesario salir o hay familiares enfermos en casa, es indispensable usar una mascarilla para cubrirse boca y nariz. Todas y todos sabemos que la demanda de mascarillas está por los aires y a veces es muy difícil conseguirlas, pero esto ha generado una oportunidad para muchos confeccionistas. Ellos hacen las mascarillas de tela y las venden con su comunidad. Así, mientras contribuyen a prevenir el contagio del COVID-19, son capaces de generar ingresos económicos para sus hogares. Estas mascarillas, por supuesto, deben cumplir con la especificación técnica para mascarillas faciales textiles requeridas por el Ministerio de Salud. Ahora nos preguntamos, ¿cómo nos puede ayudar la matemática a calcular la cantidad de mascarillas que podemos confeccionar en cierto tiempo? ¿Se podrá calcular también el dinero que se recibirá por dichas ventas? Hoy aprenderemos todo al respecto y te sorprenderá saber que no es nada complicado. Para ponernos en acción con nuestras actividades, necesitaremos algunos materiales que de todas formas ya tienes contigo. Un cuaderno o algunas hojas y también un lápiz o lapicero. Hoy aprenderemos a resolver situaciones cotidianas usando progresiones aritméticas. Este aprendizaje será muy útil en nuestras vidas. ¿Listas y listos para saber cómo las progresiones aritméticas nos pueden ayudar a resolver situaciones cotidianas? Hoy nos va a ayudar con todo esto un experto en matemáticas. Hola profesor, ¿todo bien con la conexión? Todo bien, Yanira. Listo para la elección de hoy. Perfecto, ahí va la primera situación que resolveremos. Soy todo oídos, Yanira. La señora Margarita y su familia, que tienen un espíritu emprendedor, confeccionan mascarillas de tela, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas brindadas por el Ministerio de Salud. El primer día, confeccionaron 20 mascarillas, pero como la demanda no deja de subir, han decidido que a partir de esta fecha confeccionarían 6 mascarillas más que el día anterior, y así a lo largo de 30 días. Ahora, si todo salió como lo planearon, la gran pregunta es, ¿cuántas mascarillas confeccionaron el décimo día? ¿Y cuánto dinero recibirán al cabo de 30 días si cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles? En verdad, no tengo idea. Se ve súper complicado, profesor. Para nada, Yanira. La matemática será muy útil para resolver tus preguntas. ¿Para calcular la cantidad de mascarillas que pueden hacerse? ¿Y también para calcular el dinero recaudado? Empecemos recopilando los datos más importantes de nuestra situación. Así podemos comprenderla y solucionar las preguntas. No te olvides de tomar nota de lo siguiente. El primer día, confeccionaron 20 mascarillas, y para los siguientes días decidieron confeccionar 6 mascarillas diarias más que el día anterior. En base a esto, nuestras grandes preguntas son, ¿cuántas mascarillas se confeccionaron el décimo día? ¿Y cuánto dinero recaudarán al cabo de 30 días si cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles? Datos anotados. Ahora, ¿qué podemos hacer para resolver las preguntas planteadas? Con calma. Empecemos con la primera. ¿Cuántas mascarillas se hicieron el décimo día? Muy bien. Mi propuesta para empezar a organizar nuestra información es usar una tabla con dos filas. ¿Tuviste una idea diferente o hemos coincidido? Aquí tú eres el experto. Pero cualquiera puede aprender y ser un experto más. Por eso, chicas y chicos, sigan prestando atención a cómo va esta. En esta primera fila que dice día, nos toca enumerar desde el día 1 en que inicia la elaboración hasta el día 10. ¿Hasta el 10 nomás? ¿Por qué? No pierdas de vista la pregunta que debes responder. ¿Qué es lo que nos pide hallar en la primera de las preguntas? Ah, claro. Hay que calcular cuántas mascarillas hará la familia en el décimo día. Exacto, Yanira. Por eso, cuando tengamos nuestra fila de días llena, nos toca completar la que corresponde a mascarillas. Aquí registraremos la cantidad de mascarillas que confeccionarán cada día. En este caso, nuestros datos nos dicen que el primer día se confeccionaron 20 mascarillas. Y también sabemos, por la premisa, que decidieron confeccionar 6 mascarillas más que el día anterior. Entonces, para obtener la cantidad de mascarillas del día 2, debo sumar la cantidad de mascarillas que se hizo el primer día más 6. Entonces, el día 2 se hicieron 26 mascarillas. Efectivamente. Y se sumarán 6 mascarillas a la producción de todos los días. ¿Y yo que no puedo terminar una sola? Probablemente la familia de la señora Margarita tiene mucha más experiencia en el rubro. Yanira, ¿lista para seguir? Claro. Tenemos completos los datos de los días en la primera fila de la tabla. Ya tenemos las mascarillas producidas en los dos primeros. ¿Cómo crees que deberíamos seguir? No estoy segura. Pero Berta, desde su casa en Junín, nos dice... Yo completaría la cantidad de mascarillas que se confeccionarán en la tabla. Muy lista, Berta. ¿Es hora de sumar? Efectivamente. Toca llenar la tabla sumando 6 mascarillas nuevas cada día de producción. Si el día 2 se confeccionaron 26 mascarillas y le agregamos 6, tendremos que el día 3 se hicieron 32 mascarillas. 32 el tercer día. Vamos bien. Repetimos el mismo proceso para el día 4 y todos los demás. Así vamos sumando juntos. 32 más 6, 38 mascarillas el día 4. 38 más 6, 44 mascarillas el día 5. 44 más 6, 50 mascarillas el día 6. 50 más 6, 56 mascarillas el día 7. 56 más 6, 62 mascarillas el día 8. 62 más 6, 68 mascarillas el día 9. Finalmente, 68 más 6. ¿Cuántas mascarillas se harán el día 10? ¿Tienes la respuesta, Yanira? El día 10, la señora Margarita y su familia harán 74 mascarillas. Así es, Yanira. Genial, profesor. Aunque estoy pensando en algo. No hay problema con sumar 6 en una tabla si nos piden llegar al día 10. Pero ¿no es un poco trabajoso hacer lo mismo si te piden calcular, no sé, la mercadería del día 20 o 30? Me alegra que menciones esto, Yanira. Por supuesto, no es muy práctico utilizar una tabla así para hacer todos los cálculos. Ocuparíamos mucho espacio en la tabla y mucho tiempo sumando. Por eso, la matemática y una fórmula muy especial nos ayudará a hacer este cálculo de manera más rápida. ¿Una fórmula? Antes de llegar a ella, necesito que prestes mucha atención a lo siguiente. Colocaremos el número de mascarillas en sucesión, 20, 26, 32, 38 y algunos puntos seguidos para indicar que continúan más valores. Noten que existe una regularidad en esta sucesión. Cada término es igual al número anterior más una cantidad constante. A esta cantidad la denominamos diferencia. ¿Y qué quiere decir que todos tengan una diferencia constante? En este caso, la lista de número es una progresión aritmética. Vamos a denominarla con las siglas PA. En una progresión aritmética, cada término, a excepción del primero, es igual al número anterior más una cantidad constante denominada razón aritmética, que representaremos con una letra R. Ahora, cada término de una progresión recibe un nombre que se define en base a la ubicación del número en la progresión. Perdona, profesor. Creo que me perdí un poquito. No desesperes, Yanira. Mira la progresión que acabamos de trabajar. Nuestro primer número es el 20. Y por ser el primero, lo vamos a denominar término A1. Y nos toca hacer lo mismo con los siguientes. Si 26 es el término A2, entonces el número 32... Vendría a ser el término A3. Correcto. Y así seguiremos enumerando hasta llegar al término AN, que es el término enésimo o término general. Entonces, si me piden hallar el término A10, me están hablando del décimo término de la progresión. Correcto. Eso me quedó más claro. Pero hace un momento mencionaste la razón aritmética. ¿A qué te refieres con eso? Podemos definir la razón aritmética como la diferencia entre dos términos consecutivos de la progresión. Por ejemplo, si a la cantidad de mascarillas confeccionadas el día 2, restamos las mascarillas confeccionadas el día 1, obtendremos la diferencia 6. ¿Qué pasa si obtienes la diferencia entre el día 3 y el 2? Obtengo el mismo resultado. 6. ¿Pasa lo mismo si le restamos las mascarillas del día 4 la cantidad del día 3? Sí, profesor. Entonces, nos toca reconocer que existe una constante en esta progresión. Es el 6 la diferencia de las mascarillas confeccionadas en un día con la cantidad anterior. A esta constante la llamamos razón aritmética. Sabiendo todo eso, ¿hay otra manera de darle respuesta a nuestra primera inquietud? Una que no involucre sumar y sumar hasta el enésimo término. Claro que sí, Yanira. En este momento nos ayudará la siguiente fórmula. A sub n va a ser igual a la suma de a sub 1 con el producto de n menos 1 por r. A esta la podemos denominar fórmula del término enésimo y nos será muy útil para calcular términos muy grandes en cualquier progresión. ¿Con qué números debo reemplazar esas letras para obtener la respuesta? Pues, a eso estamos yendo. En nuestra fórmula, a sub n representa el término enésimo o término general. A sub 1 vendría a ser el primer término de la progresión que vamos a trabajar. Y como mencionamos previamente, la r significa la razón aritmética o la diferencia entre términos. Mientras que n representa el número de términos de la progresión. Tal vez podrías repetir eso un poquito más despacio. Tranquila, Yanira. Vamos a reemplazar los valores en la fórmula juntos. Recordemos la progresión que estamos trabajando. El primer término que representamos por a sub 1 es igual a 20. El término a encontrar es el décimo, es decir, n es igual a 10. Y la razón aritmética que es igual a 6. Entonces, para hallar el término a sub 10, empecemos a reemplazar los valores. Tenemos que el valor del término 10 es igual a 20 más, abrimos paréntesis, 10 menos 1, cerramos paréntesis, multiplicado por 6. Y nuestra fórmula quedaría así. Ahora sí, a resolverla con todo. Aquí va. Ya saben que lo primero en resolverse siempre son los paréntesis. Así que si le restamos 1 a 10, nos quedará 9. El décimo término es igual a 20 más el resultado de multiplicar 9 por 6, donde obtendremos 54. Y una vez concluida la suma, ¿qué número obtendremos? Será 74. Es el mismo número al que llegamos sumando en nuestra tabla de dos filas. ¿Ves cómo pueden funcionar las ecuaciones? ¿Te ha quedado alguna duda hasta ahí? Todo bien por ahora. Pero ya es hora de responder la siguiente pregunta. Por supuesto. ¿Podrías repetirnosla? Claro. ¿Cuánto dinero recibirá la familia al cabo de 30 días si cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles? Bueno. Antes de empezar la solución, calculemos cuántas mascarillas se han hecho en 4 días. ¿Me mencionas las cifras, Yanira? Claro. El primer día se hizo 20, el segundo 26, el tercero 32 y el cuarto 38. No necesitamos ser genios para sumar y concluir que en 4 días se hicieron en total 116 mascarillas. ¡Guau! Son un montón. Seguro para el día 30 tienen listas más del doble. Seguro que sí. Y para resolver esta pregunta, primero tenemos que calcular la cantidad de mascarillas que se confeccionan durante los 30 días. Luego, obtener la cantidad de paquetes de 10 mascarillas que tendríamos. Y por último, calcular cuánto se recaudaría si se vende a 20 soles cada paquete. Es hora de utilizar nuestra fórmula. Un momento, Yanira. Para calcular la suma de todos los términos, tenemos que emplear fórmulas diferentes. ¿Estás lista para conocerlas? ¡Claro que sí! Pero antes de continuar descubriendo las progresiones aritméticas y sus fórmulas, vamos a hacer una pequeña pausa. Y ustedes en casa pueden dar una revisada a lo que ya hemos hecho hasta ahora. Así estarán listas y listos para la segunda parte de esta lección. ¡No se vayan! Se vende esta lección. Tenemos que emplear fórmulas. ¡Claro! El décimo término más. Un poquito más despacio. Tranquilar y concluir. Me han dejado demasiadas mascarillas para coser. Menos mal, ya están de vuelta y podemos seguir aprendiendo a sacar cálculos más rápido con ayuda de las fórmulas. ¡Hey, profesor! Ya volvieron las chicas y chicos. ¿Retomamos? ¡Claro, Yanira! Es hora de responder a la segunda pregunta de nuestro problema del día. ¿Nos la puedes recordar? ¡Ahí va! ¿Cuánto dinero recibirá la familia al cabo de 30 días si cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles? Para resolver esta duda, necesitamos calcular primero cuántas mascarillas en total se fabricarán en 30 días. No tenemos que contar todas día por día, ¿verdad? Eso tomaría un montón de tiempo. Tranquila, Yanira. Para ello, es hora de compartirles un par de fórmulas que nos ayudarán a hallar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. El uso de cada una dependerá de los datos que se tengan para hallar la suma de los n términos de una progresión aritmética. Toma nota de ellas. La suma de los n primeros términos será dos veces el primer término más el producto de n-1 por r. Todo ello dividido entre 2 y todo ese cociente multiplicado por n. También podemos calcularlo por la suma de a sub 1 más a sub n dividido entre 2 y todo ese cociente multiplicado por n. ¡Uy! Se ven complicaditas. No te preocupes, Yanira. Si te das cuenta, son las mismas variables de la ecuación anterior. Además del a sub 1 del primer término, el a sub n del término enésimo, la r de razón aritmética, ahora vemos que ese sub n es lo que buscamos. La suma de los n primeros términos de la progresión. ¿Y de qué depende que usemos una u otra? Eso va a depender de los datos que se te ofrezcan en la situación. Revisemos lo que tenemos. Nuestro a sub 1 es 20. Como en el ejemplo anterior, el número de elementos o días en esta progresión es 30. Es decir, n es igual a 30. Y nuestra razón aritmética r sigue siendo 6. Con los datos que tenemos a la mano, ¿podremos usar ambas fórmulas? No creo, profesor. La segunda fórmula nos pide saber el valor del término 30 en nuestra progresión. Y ese es un dato que no tenemos. Exacto. Es por eso que la mejor decisión será resolver el problema con la primera fórmula. Ya que la segunda nos exige conocer cuál es el último elemento de la progresión que trabajaremos. Y ese es un dato que no tenemos. Listo. Somos todo oído. Bueno, después de reemplazar nuestros valores, la ecuación con la que nos quedamos es la siguiente. Ese sub 30 va a ser igual a 2 por 20 sumado con 30 menos 1 multiplicado por 6. Toda esta suma dividida entre 2. Y este cociente multiplicado por 30. Ya conocemos el orden para resolver. Empezamos siempre con los paréntesis. El primero de ellos se multiplica por el 2 de afuera. Mientras que el segundo, 30 menos 1, nos da como resultado... 29. Exacto. Tenemos que ese sub 30 es igual a 40 más el producto de 29 por 6. El cual es... 174. Gracias, Yanira. Entonces, 174 más 40 nos dan 214. Y finalmente tendríamos la siguiente versión reducida. Ese sub 30 es igual a 214 entre 2 multiplicado por 30. ¿Cuánto es la mitad de 214? Ay, esa sí es facilita. 107. Entonces, para saber cuántas mascarillas confeccionó la familia de la señora Margarita, solo nos falta hacer la última multiplicación. ¿Puedes decirnos el resultado de multiplicar 107 por 30? La respuesta es 3.210. ¡Genial! Hemos resuelto la ecuación. En 30 días, la familia de la señora Margarita ha confeccionado 3.210 mascarillas para vender. ¡Son un montón! Pocas para la pandemia que vivimos, Yanira. Entonces, lo logramos. No olvides que aún no hemos contestado la pregunta. Han pedido que descubramos cuánto dinero ha hecho la familia con la venta de las mascarillas. Cierto. Además de la cantidad que acabamos de hallar, también sabemos que cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles. Lo que queda es hacer un par de cálculos sencillos. Yanira, ¿crees que puedes darle una mano a todas y todos en casa? Si no me equivoco, lo primero que nos toca calcular es cuántos paquetes de mascarillas han producido en los 30 días. ¿Una división sencilla? ¡Muy bien! Nos toca dividir las 3.210 mascarillas entre 10 para descubrir cuántos paquetes de mascarillas se han producido. ¿Ustedes ya tienen la respuesta? Efectivamente. La familia ha producido 321 paquetes de mascarillas en 30 días. ¡Perfecto, Yanira! Si cada paquete vale 20 soles, ¿cuánto dinero hará la familia? Ahora nos toca multiplicar 321 paquetes de mascarillas por 20 soles de precio cada una. ¿Ya la tienen? Muy bien. Obtendrán 6420 soles. ¡Excelente, Yanira! Y excelente trabajo a todos ustedes en casa. Hemos logrado resolver nuestro problema del día. Ha sido una jornada matemática intensa, profesor. ¿Está listo para recibir las dudas que han llegado hoy? ¡Claro! Es hora de resolver todas sus dudas. La primera pregunta viene desde el departamento de Piura. Eduardo nos consulta lo siguiente. ¿El conjunto de números impares forman una progresión aritmética? ¡Interesante pregunta! Recordemos que un conjunto de números está en progresión aritmética cuando cada número del grupo, excepto el primero, es igual al anterior más una cantidad constante llamada razón aritmética. En la progresión de números impares tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. ¿Cada número es igual al anterior de manera constante? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe una razón aritmética en la secuencia de números impares? Efectivamente. La razón aritmética es 2. Si observamos una constante como es el 2 en este caso, estamos ante una razón aritmética. Por lo tanto, sí, Eduardo, los números impares forman una progresión aritmética. Nuestra segunda pregunta viene desde Juliaca 1. Esther nos consulta algo similar. ¿El conjunto de los números primos forman una progresión aritmética? Empecemos definiendo a los números primos como aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y la unidad. La sucesión de números primos iría de la siguiente forma. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nos tocaría entonces corroborar si hay una razón aritmética entre todos los números de la sucesión. Efectivamente. Pero cuando empezamos a restar, notamos que si bien entre el 3 y el 5 la constante parece ser 2, no ocurre lo mismo si restamos 3 menos 2 u 11 menos 7. Si no hay una razón constante entre los números, no podemos hablar de una progresión aritmética. Por lo tanto, el conjunto de números primos no puede denominarse así. Anotado, profesor. Gracias por consultar, Esther. Nuestra siguiente pregunta viene desde la ciudad de Iquitos, donde Rubén nos consulta lo siguiente. ¿Qué significa encontrar el término enésimo? El término enésimo se refiere al término N de la sucesión, es decir, el término que ocupa la posición N en la sucesión. Recordemos que denominamos a cada término de una sucesión, como a sub 1, a sub 2, y así sucesivamente hasta llegar al término a sub N, que es el término enésimo o general. La N puede ser reemplazada por cualquier número, Rubén. Finalmente, nuestra última pregunta del día llega de Claudia, en Cajamarca. Nos pregunta lo siguiente. ¿El conjunto de los múltiplos de 5 formarán una progresión aritmética? Efectivamente, forman una progresión aritmética porque hay una razón común entre todos los términos. En este caso, la razón es 5. Y, ¿sabes? Probablemente pase algo similar con los múltiplos de cualquier otro número. Tú podrías corroborarlo en casa. Y esas han sido las preguntas de cierre. Antes de terminar, vamos a recordar lo que nos preguntamos al iniciar la sesión. Es decir, si la matemática podría ayudarnos a calcular el número de mascarillas confeccionadas en cierto tiempo y el dinero que podría obtener la familia de la señora Margarita. ¿Lo hemos logrado, chicas y chicos? ¡Claro que sí! Hoy hemos aprendido a resolver diversas situaciones de nuestra vida diaria que involucran progresiones aritméticas. Además, aprendimos fórmulas para dos cosas. Primero, para obtener cualquier término en una progresión aritmética. Segundo, para obtener la suma de términos en una progresión. Efectivamente, hoy se han lucido todos ustedes. Ha sido un placer acompañarnos. Muchas gracias, querido profesor. Todas y todos hemos podido entenderlo gracias a sus explicaciones. Ahora estamos listos para hacernos cargo de nuestro propio reto. Imagina que tu familia ha decidido emprender en la confección de mascarillas. El primer día hacen 40 y han decidido que cada día confeccionarán dos más que el día anterior. Si han realizado una inversión de 2.500 soles, ¿cuál será su ganancia al cabo de 30 días de trabajo si cada paquete de 10 mascarillas se vende a 20 soles? No olvides registrar tus datos en tu cuaderno o en hojas. Asimismo, te invito a guardar tus apuntes en un folder, que será el portafolio donde irás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tus conocimientos con tu familia, para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Explica de tu familia que la matemática es importante para obtener información y para tomar decisiones. Tampoco olviden, en esta cuarentena, el uso obligatorio de la mascarilla, el constante lavado de manos con agua y con jabón por mínimo 20 segundos. Esto es para prevenir la enfermedad del COVID-19. Bueno, amigos y amigas en casa, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima actividad. Eso ha sido todo por hoy. Para mí, ha sido de mucha ayuda recordar todo esto sobre las progresiones aritméticas. Ahora sí, no puede quedar ninguna duda en casa. Las que quedaban, seguro ya terminaron de aclararse. ¿Listos y listos para responder? Al inicio les mencioné que tendría un par de preguntas para ustedes y es momento de recordarlas. Primero, ¿qué características debe tener una situación de tu vida diaria donde puedas utilizar las progresiones aritméticas? Y segundo, ¿qué estrategias puedes usar para calcular el término enésimo y para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética? Si tienen la respuesta, compártenla con toda tu familia y no se olviden de aplicarlo aprendido en sus vidas diarias. Nos vemos en la próxima clase.